Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y vamos a hablar qué tal es la versión de firmware 473 para plataforma T615-T03 ¿Te interesa saber qué novedades tiene esta nueva versión de firmware Google TV basada en Android TV 11 que hace poco recibiéramos mediante archivo OTA? Acompáñame. Perfecto, aquí estamos en la versión 473 Google TV, probándolo en un TCL C825 Si vamos arriba de todo a la derecha, tenemos obviamente nuestras opciones de perfiles. Aquí podremos seguir optando entre varias cuentas para manejar el dispositivo en cuestión En esto no ha cambiado absolutamente Google TV Luego tenemos el sector de configuración en el mismo podremos acceder a la parte de canales y entradas, pantalla y sonido internet y redes Estas son las primeras impresiones y tengo que decirte que tanto calidad de imagen como observaciones generales sin haber pasado los test, nos está funcionando muy bien internet, las cuentas y acceso privacidad, tenemos la parte de aplicaciones, la parte de sistema, control remoto y accesorios, lo cual lo hemos testeado muy por arriba y tampoco encontramos diferencias y también la parte de ayuda y comentarios Si seguimos analizando este menú lateral que se nos aparece por la parte derecha del TV, tenemos la opción de acceso rápido al modo ambiente para poder activar el salvapantallas de manera rápida para poder dejar el dispositivo protegido con un salvapantallas mientras te retiras o tenes que hacer otra cosa Muy bien, hacia atrás salimos del modo ambiente, luego tenemos acceso a la parte de entradas, las cuales se siguen desplegando en un menú inferior que estás viendo aquí abajo, en este menú inferior tendremos una primera opción para editar, luego tendremos acceso a TCL Home, aquí está ubicado como ves, y de esta manera podrás tener el acceso a todas las opciones de TCL Home, como es la de acceder al media player para poder reproducir archivos mediante memorias USB, Safety, Word, además tendremos un acceso a Support, que ya habíamos analizado en otras plataformas, instalando esta aplicación podrás tener acceso a varios soportes y preguntas frecuentes de problemas muy comunes que podés llegar a encontrar, relacionados por ejemplo con la pantalla, con la configuración y el ajuste, con aplicaciones, problemas de audio, otros tipos de problemas, problemas de vídeo, problemas de encendido, problemas del sistema operativo, accesorios y problemas de red. Abajo tendrás la parte de información del producto para poder brindarle al soporte cuál es la información propia y específica del producto en el cual está sucediendo el inconveniente y una parte de feedback para poder intercambiar comunicación con el soporte. Como podés ver, entonces tenemos esta novedad, la de Support, además tendremos el Chat Now, del cual ya hemos hecho videos respecto a esta aplicación para poder realizar videollamadas a través del televisor y además tenemos un acceso a el recordatorio. Una nueva función que viene de la mano de estos últimos updates que hemos estado recibiendo para las distintas plataformas de TCL. Posteriormente haremos reviews sobre cómo utilizar estas nuevas funciones que nos traen los últimos firewalls que estamos recibiendo de la gente de TCL. Además de ello, tendremos aquí los tres puntitos que esto es a los fines de poder editar cuál es, por ejemplo, la organización que le querés dar a cada una de estas aplicaciones, entre comillas, que trae TCL Home. Depende de tu uso, podrás ubicarlas de acuerdo a tu gusto. Perfecto. Luego tendremos aquí el Home Control para añadir otros dispositivos inteligentes para que desde el TV puedas controlar otros dispositivos dentro de la marca y que sean compatibles obviamente con el Smart Home, lo que llamamos la casa inteligente. Luego abajo de todos te aparece la opción de mensajes en el caso que tengas alguna notificación. Como viste, toda la parte de TCL Home que en otros firmware aparece en el menú principal de la pantalla, por ejemplo, en los Android TV aparece arriba. Aquí lo tendremos que buscar en la parte de entradas y ahí tendremos la opción de TCL Home. Luego con esta nueva versión de firmware tendremos un buscar. En este buscar obviamente lo podrás hacer tanto con el asistente de Google como con el teclado virtual que tengas instalado. Posteriormente del buscar tendremos acceso a configuración. Desde aquí también podrás acceder a todos los menús de configuración que te hablábamos anteriormente. Posteriormente tendremos acceso también al mismo menú de entradas que era lo que te había dicho. Aquí podrás elegir entre el Home del sistema nativo, en este caso Google TV, que tendrás acceso rápidamente, sino para ir a la parte de televisión. Aquí podrás ir si tenés sintonizado a través de cable analógico o canales digitales. Luego tendrás las cuatro entradas HDMI para poder gestionar los dispositivos que estén conectados ahí. Luego podrás gestionar la entrada de audio-video, el reproductor de medios para poder administrar, gestionar y reproducir archivos desde memorias, unidades USB conectadas a los puertos correspondientes de tu dispositivo. Y por último tenemos acceso a esta parte de streaming. Si nosotros vamos aquí, vamos a tener la opción, por ejemplo, de agregar canales en transmisión. Esto también vamos a hacer una review para que sepas cómo utilizar esta función. También haremos una review de esto para que vos sepas cómo utilizar esta función. Podrás ir agregando distintos canales de transmisión y configurando cada uno para poder tener guías de programas y un montón de opciones que son sumamente interesantes. Como vemos, aquí ya estamos teniendo, por ejemplo, la de Google Play Películas, donde podrás tener acceso a distintos menús del catálogo de esta plataforma de alquiler y compra de contenido. Y con la parte de streaming terminan todas las opciones que tenemos dentro de entradas. Fíjate que al posicionarte sobre entradas se despliega este submenú. Luego nos posicionamos sobre entradas y vamos a la última opción, que es la de multivisuales. Aquí tenemos tres opciones, TV, aplicación frente a móvil. Aquí podrás disfrutar del contenido fuente desde el TV y contenido móvil al mismo tiempo. Esta es la función multi-view, que también debemos un video review para que la gente pueda utilizar bien, correctamente, esta función. Además de TV o aplicación frente a móvil, tenemos la opción TV versus múltiples móviles. Aquí podrás ver el contenido de tu televisor y móvil se van a mostrar simultáneamente, como estás viendo en pantalla. Tenemos muchas opciones para poder disfrutar de estos televisores. Aquí nos dice que la proyección de pantalla no es compatible con la tecnología de AirPlay de Apple, ni con la de DLNA. Y por último tenemos las opciones de múltiples móviles. Aquí podrás disfrutar del multitasking conectando muchos móviles al TV. Como podrás ver, estas son funciones realmente muy interesantes, sobre todo si utilizas la pantalla para trabajo, para trabajar, para multitarea, para home office. Es algo sumamente interesante. Hay mucha gente al cual nosotros brindamos soportes que utilizan sus pantallas para trabajar y también para entretenimiento. Así hacen un combo y no tienen su equipo dedicado para trabajo y otro para entretenimiento. Aquí podemos combinar todo lo que sea ofimática con entretenimiento en una pantalla como esta, la TCL C825, con esta última versión de firmware, en la cual estamos consiguiendo una muy interesante operatividad de nuestro TV. Luego tenemos el sector de aplicaciones más comunes, TCL Channel, Browse Here, Reminder, Soporte, Guardia de Seguridad, Netflix, Prime Video. Tenemos algunos accesos a aplicaciones recientes que hemos utilizado. Luego tenemos la parte principal de la pantalla de Google TV con un buscar, donde podrás hacerlo también a través de la búsqueda por voz, con el asistente de Google, gracias al micrófono, podés hacerlo manos libres sin el control remoto. Además podrás buscar también con el teclado virtual que tengas instalado. Hemos hecho videos sobre teclados virtuales, como cambiarlos también. Luego tenemos la pantalla principal, donde tendrás el carrusel de tus aplicaciones, las cuales las podrás editar y gestionar si desplegas ver todo. Posteriormente tenemos un seguir viendo. Como ves, tenemos los canales que están relacionados con nuestros gustos, con nuestros criterios de utilización del TV a través de una inteligencia artificial. Como ves, esto de Google TV siempre fue un punto alto en cuanto a recomendaciones genéricas y ahora que está bien personalizado, ya que tenemos el sector de cuentas, por lo tanto, estas recomendaciones se hacen en base a las funciones de mi cuenta. Por lo tanto, aquí, si yo quiero utilizar el TV, tengo la opción de elegir qué cuenta utilizar y estas recomendaciones son en base a la utilización que hace el usuario específicamente de esa cuenta y no de todo el dispositivo en cuestión. Luego tenemos una sección de aplicaciones, que esto viene a funcionar algo así como el Play Store. De todas formas, nosotros seguimos pensando que el Play Store es mejor opción que esta de buscar aplicaciones aquí, donde también tenemos separados por categorías. En esto no ha cambiado absolutamente nada. Y a lo último tenemos el sector de nuestra biblioteca, donde tendrás todas tus listas de contenidos que te interesa tener o que lo tenés en la wishlist para comprarlo o para verlo posteriormente y toda la administración de compras y alquileres de contenidos específicos de tu biblioteca de esta cuenta de Google. Gente, tenemos que llegar a las conclusiones. Hasta ahora ningún problema, impresiones generales. Tenemos esas dos novedades que te hablábamos al principio, de soporte y del recordatorio. Tenemos algunas funciones extras y tenemos una calidad de imagen absolutamente recomendada. El firmware se desempeña también en nuestro dispositivo sin latencias. Está todo funcionando correcto. Primeras impresiones. Luego pasaremos todos los test más específicos y te iremos avisando en el canal sobre esta nueva actualización de Google TV. Como siempre te digo, muchas gracias por prestarme atención. Si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión. Chau, chau.